Oliverio Mateo, más conocido como el Papaliborio, fue un curandero, brujo, ocultista, líder mesiánico y revolucionario de la República Dominicana. Según la leyenda, al cumplir los 18 años, Oliverio Mateo desapareció misteriosamente durante 7 días. Lo buscaban por todas partes pero nadie sabía de él, hasta que finalmente y luego de que mucha gente lo dio por muerto, apareció tranquilo, meditando y sentado en las tierras de su padre. Este era el inicio de su triple misión, como curandero, profeta y guerrillero. Era un hombre de barbas largas que se autoproclamó enviado por Dios. Curaba enfermos con un trago de ron y un tomo llamado Tirindanga. A la vez que exhortaba a la gente a vivir en paz, incentivaba el culto a la Santísima Trinidad y hacía dramáticas profecías. Un día, Papaliborio comenzó a curar personas milagrosamente. Además, anunciaba profecías que curiosamente todas se volvieron realidad. Predijo el gobierno de Trujillo, Aeroplanos, la radio, el arado de las tierras, el cometa Halley en 1910, el terremoto de San Bruno en 1911 y la guerra civil de 1912 entre otras muchas cosas. Por esto y por mucho más a Olivorio se le comenzó a rendir culto. Hacía peregrinaciones por todos lados en donde curaba gente y hacía milagros sorprendentes. La gente lo adoraba. El gobierno le temía y los extranjeros estaban confundidos. Pronto se convirtió en una especie de maestro y mesías para los habitantes de la región sur de República Dominicana. Era una fuente de preocupación para el gobierno y considerado un peligro por las fuerzas estadounidenses que invadieron aquel país. Para algunos sanjuaneros este nombre es sagrado y al mencionarle se le guarda el merecido respeto especialmente en aquellas personas que crecieron bajo la influencia de su cultura curandera, ya que en efecto era un gran curandero. Conocía bien las plantas y sus poderes curativos. Hoy en día se le considera bastante en la República Dominicana. Para algunos es un santo, otros lo reconocen como un mesías e increíblemente también hay gente que lo proclama como un dios. Ejercía la medicina de manera rara armado de un palo de piñón con el que golpeaba al paciente, pronunciando las palabras, Salga el mal y entre el bien. Algunos sometidos a esas curaciones eran rescatados de la muerte y entonces él les decía, Este ya está curado. Esto originó que sus seguidores le llamaran el maestro. Existe una leyenda que narra como Papá Liborio fue capaz de bendecir el agua de un manantial en la zona de Mahuana. Dicho manantial posee aún hoy el poder de, supuestamente, curar a los enfermos, quitar la mala suerte, atraer la buena suerte, limpiar pecados y hacer florecer las plantas y árboles marchitos. Muchas personas hoy en día visitan el misterioso manantial conocido como el Agüita del Iborio. Algunos con mucha fe y otros más bien con curiosidad. Pero lo que sí es seguro es que, misteriosamente, algunas personas se han sanado milagrosamente en estas aguas. No se tienen datos verídicos sobre esto, sólo rumores. Pero este tipo de acontecimientos son el motivo por el cual muchas personas viajan hasta aquellos lugares en busca de una solución para sus males. Las facultades mágico-religiosas y su carisma ejercieron una notable influencia entre sus seguidores, quienes le llamaban indistintamente Dios Olivorio. Papá Liborio, Olivorio Mateo. Aunque algunos investigadores han sostenido que el nombre exacto era Olivorio Mateo. Su figura alcanzó mayores ribetes de la leyenda y prestigio cuando se enfrentó con su gente a la soldadesca yanqui, que invadió el país durante el periodo de 1916 a 1924. Entre 1916 y 1922, se enfrentó en 16 ocasiones a las fuerzas de ocupación que deseaban el poder. A partir de entonces, el gobierno de intervención consideró a Liborio el guerrillero más peligroso del país y tomaron medidas extremas para darle muerte. En cierta ocasión, Liborio se atrincheró con más de 200 hombres en la Loma Sabrosa, en el norte de la República Dominicana. Fue ahí donde Liborio Mateo fue abatido a tiros el 27 de junio de 1922, al igual que uno de sus hijos. El cadáver de Liborio fue introducido en una parihuela y llevado a San Juan, donde fue expuesto a la población. En 1938, en plena dictadura de Trujillo, el cura párroco de las matas de Farfán, Bánica y El Cercado, se quejaba ante el gobierno de las numerosas personas en las regiones de su jurisdicción que se dedicaban a ser olivoristas. El gobierno de Trujillo instruyó para que fueran suspendidas tales prácticas. Sin embargo, dos décadas después, desaparecida la dictadura de Trujillo, el culto a olivorio se restablecía en la misma zona, dando lugar a los trágicos acontecimientos de Palma Sola. Yo soy, el documentalista, y esto fue, Papá Liborio. Saludos especiales para... Julio Garcés de Rocky Killer Carlos Kev Luciano-2121446 Nahir Joseph16 A Rodrigo Su hermano Rodolfo Su madre Virginia Y a su padre Raúl de Paraguay Moisés González Estuardo de Guatemala Fabricio Tutos D Crilly Alberto Iglesias José Molina José Gerardo Morales León Arcierra Gonzalo Hernández Darwold Fernando Olivares Paulo Moyana Saúl Ruhm Natalia Saltarriaga Sirene del Mar Emiliano Urritia José Velázquez Patricia Pararramírez Ley Vázquez Paulita Hurtado Edwin Castillo Rodríguez Douglas Roches María Morán Guillermo Rodríguez Gracias Y hasta la próxima